Hay una situación, hay una situación que yo quiero oír el consenso de los oyentes de este programa el mismo gol. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un amigo. Ay, no me gusta eso. A esta hora. Tengo un amigo que le gusta comer la pizza con cubierto y con cuchillo. No, no, no. No está comiendo pizza. Espérate. Y él dice, ¿a él le gusta eso? Entonces, ahora pregunto yo. ¿Se puede comer? O sea, ¿está ilegal comerse? No está supuesto. ¿Por qué no? ¿La pizza no se come así, profesor? ¿Por qué no? Históricamente. No, no, no. ¿Vamos a la hospitalia? No, no, no. No, pero espérate. Yo tengo una opinión. Vamos a ver. El tema mío es que yo a la hora de comer soy muy reguerosa. Entonces, cuando uno está en un restaurante, para uno poder cuidar el tema de uno no ensuciarse. En un restaurante usted come tu pizza con cubierto. Mi pizita yo me la como con cubierto y con cuchillo para no hacer regueros. Te estoy diciendo, mi hermano. En un restaurante, usted tiene ese protocolo, no se pide pizza. No, no. Porque la pizza no se pide. Y si, por ejemplo, esa es la mejor pizza que hay en la ciudad. ¿A dónde vamos? En el brisal. En el brisal. Exactamente. En el brisal. Si yo le pedí a la leña, esa es la mejor pizza que hay. Usted no puede perder la oportunidad de comerse su pizza con la mano. Yo te voy a decir la verdad, mira, yo no había quedado en cuenta en eso. Es lo que dice el amor. Por ejemplo, en un restaurante, sentado, lo que hay es pizza. Mira, tú tienes que probar esta pizza. Tú vas a tener un restaurante. No, no, no. Las pizzas se come así. Es que en tu casa, en tu casa. Vámonos para la calle, se calentó esto. Vámonos para la calle. Se puede comer pizza con tenedor y cuchillo. No están comiendo pizza. No diga eso. No están comiendo pizza. Me voy, me voy, me voy. Se está comiendo otra cosa. Me voy para la calle 809-540-1065. ¡A lo buena! ¿Usted qué opina? Dígame. Cocheta, aparte de la pizza, hay un listado de comida que no se come con cuchillo ni con tenedor. ¿Cómo qué? Mira, la pizza, eso que se la quito de la mano. Yo voy a comer la pizza con... Por favor. Se la quita de la mano, no así, ¿no? Y esa finora, compadre, o la pide para llevar o no se la come. La costillita no se come con tenedor y cuchillo. Está bien, ok. Oye, confirmado. Los fritos con salami. Está bien, pero oye, pero ya es otra cosa. Vamos, ubícate en la pizza. Una pizza. Se la quita de la mano, él dijo. Eso no está, jocheta. En las leyes culinarias, eso no está. Como es pizza con tenedor. Bueno, vamos a ver. Ey, ¿tú sabes a quién vamos a llamar? ¿A quién? Mira, se me ocurrió. A un pisolo, un pisolo. No, a nuestra amiga Jessy. Que habló de eso aquí. Ella habló de eso aquí. Y ella dijo que si tú estás... Espere, espere. Jessy vino aquí. Lo que pasa es que no quería decirlo para no tumbar la rutina. No, no, no. Jessy vino aquí y dijo que si usted está en un restaurante por una cuestión de etiqueta, para no ensuciarse, debe comerse la pizza con un cuchillo y un tenedor para tener cuidado con la ropa. Pero en su casa está la licencia, usted tiene que comerse la con la mano. Eso es la hazaña que usted está comiendo. Hermano, ¿gurú, usted cómo come la pizza? Tú sabes que uno... Empezando, usted no come pizza. Cuando yo comía pizza, tú sabes que usted comía. Ah, pues yo te dije que uno le da, jochi, uno le da su dobladita, como para comerse estilo sándwich. ¿Tú entiendes? Eso es lo más que se puede hacer, lo que dice el gurú, en un restaurante fino. Usted la dobla para que no se chorree el condimento. Veo a Orlando que está desesperado también. Entra, Orlando, ven, entra. Venga, entrame, lápido, entra. Pero yo no me la como, Gaciela. Por atrás, por atrás, papá, Dios mío. Bueno, se calienta el panel. Buenas. Va a seguir. 8-0-9. Buenas tardes. Ochi. Dígame, señor. Es importante el dato. Tú sabes que es muy importante la forma en que se come la pizza. Yo estoy con Albert, pero oye, un puntico que ustedes no han tocado de la pizza y voy a aprovechar. Tú sabes que hay una zona del Cibajo, Mao, Monción, esa zona. Yo soy oriundo de aquí, pero me querían la capital. Tú sabes que para acá acompañan la pizza con cachú. ¿Qué? ¿Cómo con cachú? Sí, sí, sí. Oiga, oiga. Oye, pero... Dígame. Oye, esto, los muchachos, yo me integré hace dos años a un negocito aquí que montamos. Yo soy de la capital, pero vine para acá. ¿Pero dónde es que tú estás, en Santiago? En Monción, en Monción. En Monción. Ochi. Y yo a los muchachos traigo una pizza de Santiago y yo veo a los muchachos exprimiéndole el cachú a la pizza y digo, señor, ¿y qué ustedes te hacían? Dicen, no, 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 aquí no comemos la pizza. Pero no, 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 pero este es el único pueblo donde se come la pizza con cachú. Yo no había oído eso. Yo no, Dios mío, es una cosa increíble. Pero si en la Coca-Cola le colocan azúcar. Ay, mi madre. Buenas. No, en serio. Buenas, internacional, buenas. Internacional, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas, buenas. Buenas tardes, doctor. Dígame, señor. El maltratado de este lado. Venga, maltratado. No, ya está que eso no es válido. Si usted la va a pedir un retorno fino, mejor no la ha pedido. Porque no podemos estar con esa señora. A la gente no le gusta, Dios mío. No, la acostumbre. Pero siempre, yo quizá. Él se la come así. Sí, la acostumbre, la acostumbre. A lobo. Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. No pida pizza si usted no la puede comer con la mano. Buenas. La pizza no pide salvo, si usted la come con la mano. Para comer pizza, hay que ir a Italiaje para que aprendamos que la pizza se come con las manos. Por favor, explíqueselo, que no saben. Pero si yo no lo estoy diciendo, yo sí. No, usted me está atacando. No, yo no estoy atacando. Simplemente, es un amigo que se la come así. Dígale a él que dije yo, que él no está comiendo pizza. Dios mío. Otra internacional. Buenas. 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 Sí, te habla Ramón de Jesús y aquí de Wesley Chapel. ¿De dónde? Ese sabe. Wesley Chapel, Tampa. Tampa. Ok, desde Tampa, venga. Sí, te estoy llamando porque, mira, yo vivía en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 60, principio de los 60. Y nos comíamos la pizza cuando salíamos, cogíamos tenedores y cosas y miraban a uno mal. Aquí hay sitio que tú vas y te comes una pizza con un tenedor y pides un tenedor y un cuchillo. ¿Y qué pasó? Y lo miraban mal. Lo miraban mal. Oye, el dato, por favor, que tiene de las redes. ¿Qué dice? Dice aquí, la pizza es una comida callejera. Por eso en Italia se considera inapropiado pedir un cuchillo y un tenedor para consumir pizza. Pero por supuesto. Por la calle. Eso es igual que un hot dog, no te lo puedes comer con tenedor. Eso es un comida de mano. Pero la pizza atrás por los hoches. Como dice Randy, es callejera, pero hay restaurantes que hacen un tipo de pizza. Por ejemplo, la de la tratoría. Exactamente, que tú no puedes, señores, ensacadito bonito, con una mano. Es verdad, es verdad. No vayan todos a comer pizza. Yo me les comía la tratoría con la mano. No, no, no. El vermena, el vermena. No. Tú le figuras. Y un sandwich. Y la pizza se come con la mano. Y un sandwich en un restaurante. Un restaurante. No, ya el sandwich. Pero el sandwich es un sandwich. Por ejemplo, un hamburger, un hamburger que ya independientemente de tú te lo tienes. Por ejemplo, ese es con la mano. Yo me lo como con guantes. Sí, hay unos guantes ahora. Sí, hay unos guantes para que no. Rosalba me lo da con guantes, ya ahí, Andrés. Sí, es verdad, oye. Con unos guantes chulos. Es bueno con guantes, porque tú sabes que es un guante transparente. Si se come el pollo en Colombia. Ah, el que va con corbata y un saco, compra una pizza. Oye, asado. Porque no es que compre una pizza. Es que toca comprarla porque alguien la pide. Está bien, mi amor, pero cométela con la mano. En el cangrejo no la comemos con los dientes, sí. Ah, con los dientes. Si usted dio el paso, ya ahí, fue a un restaurante. Olvídese de eso. Ya entiendo. Usted se la come. Usted se la come con la mano. Dios mío. Con la mano. Vamos a ver. ¿Qué fue, maestro Mauri? Aló, buenas. Compre rojo. Maestro Mauri, chequéame las líneas, por favor, porque no, como que no va entrando. ¿Eh? Hay problemas de ahorita. Ah. Hay problemas de ahorita. Por favor. No, 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 señores, no. No, no, no. No, no, no. Ah, pero ustedes quieren, no, pero espérate un momento. ¿Pero ustedes quieren que la gente diga lo que ustedes quieren oír? No, no, yo no estoy diciendo eso. Oh, pero cada vez que llamo uno y dice que con la mano ustedes dicen, no, no es eso. No, no es eso. Lo que pasa es que es un restaurante con fin. No, no es eso. Es que depende del lugar, no es lo que vamos a hacer. Vamos a respetar. Sí, claro. A ese amigo mío le gusta su pizza con su cucharco. Díganle que no está comiendo pizza. Pero usted no lo está respetando. No, no lo voy a respetar porque es un loco viejo. No, pero Dios mío, muchachos. Bueno, mientras tanto vamos a aprovechar que Orlando está aquí. Cuénteme, Orlando, ¿qué me tiene? ¿Cómo se la come la pizza? Usted no come pizza. No, no, no. Si dice que usted come pizza. No, no amenaces, oye. No, porque él dice que la dinamata. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cayó solito! ¡Ay, ay, ay! Esperen, esperen, una cosa. ¡Cayó solito! Aclaren algo, que cuando hay amigos italianos que yo he compartido con ellos y hemos pedido pizza en los restaurantes. Y ellos lo cogen con, sacan la caja, cada uno coge su pizza, lo colocan en un plato y cuando, ¡uy! Y yo con cuchillo. ¡Oh! Y son italianos. ¡Italianos! No, este que ese no vi, hablando de que querían. No, no, ellos con la mano y él con cuchillo, el doctor, ¿qué dice? Dios mío. No, yo digo, ¿y cómo? Y con cuchillo y eso, no, eso se come así en Colombia, mis amigos. ¡Ay, mi madre! ¡Albert, mira, tengo una sorpresa por aquí! ¡Ay, no, no, no! Antes de la sorpresa, déjame decir algo. Vamos, vamos. Profesor, hay que saludar a nuestros amigos de Actívate con los Famosos que subió un TVT suyo muy chulo de la Guerra de los Sexos cuando usted fue a Venezuela. ¡Ay, mi madre! Así que el que quiera ver eso, que vaya ahí a la página de Actívate con los Famosos donde el hermano Giancarlos, para que vea... Míralo ahí, profesor, cuando lo pusieron en el corazón. Sí, no, 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 no. O sea, yo cogí una lucha. Yo salí a tropiar mucho de eso. Ahí estaban Daniel y Roberto. Hermano, ahí estaban Viviana y Daniel. Y La Beba. La Beba. Bueno, La Beba era parte del elenco. Te digo la verdad, te digo la verdad. Es que ese es el estilito. Sí. 12 horas de grabación. Sí, no. Lo igual. Sí. No. Es la manera, es la manera. Es el estilo. Mira, Alberto, nos metimos ahí como a las 10 de la mañana. Por eso el bruto se complicó en ese toro, en ese corazón. Búsquenlo. Mira, nos metimos ahí desde las 10 de la mañana. Salieron a las 10. Como a las 8 de la noche, tropiados. Eso, tú sabías. Y esas mujeres me dieron una vaina con la vejiga y me daban. A ver, para mí que había un complot. Como vamos a darle. Sí. Eso se da. Ahora fue bueno ese programa. Fue mirar aquí. Excelente. Fue a hablar de la película. Un macho de mujer. Un macho de mujer. Albert Mena, vas a probar los buñuelos por fin. No. Mira, ahí mi amiguita. Llegaron los buñuelos. Sí. Señores, yo que necesitaba eso en mi vida. Mis amiguitas colombianas me acaban. Bueno, aquí comenzará. Bueno. Qué batalla. Se hace. Se hace. Se hace una batalla así. Para que vean. Eso es. Nosotros cuando escuchamos. Ok. La diferencia entre un buñuelo y un pandeono. Pandeono. Pandeono es otro producto colombiano. Ey, el pandeono es buenísimo, profesor. Es venezolano. No. Yo no quiero. El colombiano. Dame el pandeono. Yo todo lo mismo me lo voy a llevar. No voy a mentir. Ay, el pandeono sí es bueno, profesor. Te vas antojando y pruébenlo. Aquí tenemos buñuelos. Bueno, vamos a identificarnos. Ese es el buñuelo. Diana Cruz. Diana Cruz de Global Guy. Y Johanna Lozada de Pandeono RD. Exactamente. Ay, mi madre. Y el día de hoy traemos buñuelos de antojitos colombianos. Antojitos colombianos. Que está en la calle de Mendoza. Eso no es pecado, gurú. Pruebe uno. Bien pueda, bien pueda. Vamos. Este es el buñuelo. Este es el buñuelo. Vamos a ver. No, son de queso. Queso con sabor a yuca. Pan de yuca es con queso con sabor a esencia de yuca. Albert, prueba este el buñuelo también. Miren acá, para que vean la diferencia. Vamos acá, mijo. Ven, séntete acá. Vamos a ver. Venga, venga. Tráigame el mío. Tráigame el mío. Estos son. Tráigame el mío. Tráigame el mío. Sí, yo te lo llevo. Prueba ahí. Mora, pero ven en qué. No, es que no. Yo estoy. Ay, Mora no puede. Ah, mira. Eso es lo que yo te decía que es relleno de dulce de guayaba. Ay, hay un probante de dulce de guayaba. ¿Cuál es el de dulce de guayaba? Este. El pandeón. ¿Quién pueda? También. El pandeón. Esos son aplatanados. Recordando, obviamente, que estamos apoyando a los diferentes connacionales y diferentes nacionalidades en la República Dominicana en emprendimiento, en gastronomía, artesanía, en Global Guy Enlaces Entre Países. Venimos trabajando de la mano con los emprendedores y hoy tenemos la posibilidad de degustar un delicioso buñuelo de antojitos colombianos, la connacional colombiana. Lo necesitaba, ¿eh? Ese es el famoso buñuelo colombiano. Y estos son los famosos. No, yo soy la representante de Enlaces Entre Países, que es quien reúne a los diferentes emprendedores y el día de hoy, pues, contamos con la presencia de Claudia. Claudia es la creadora de Pandeono RD y ya incluso están en las cadenas. ¿Dónde la gente puede conseguir el Pandeono? En el WhatsApp 829-344-0434. Nuestro Instagram es Pandebono RD y también estamos en las plataformas de Uber Eats y pedidos ya. También ella tiene un producto congelado que fue el que yo le entregué ahorita y en supermercados como... El Dragón de Oro, Plaza Lama, DBL Market, que venden horneados en las plataformas y congelados en los supermercados. A ver, no, tuve que yo te dije que te iba a gustar el buñuelo. Profesor, todo me gusta. ¿Doctor probó? No, no he probado porque estoy en la distancia. Ah, pero Albert se quedó hasta ahí. Yo creí que él iba a llevar. Al gurú no le brinde, ¿eh? No, el gurú no come. Lo que hablábamos... Es nada más comerlo viernes. Lo que hablábamos, lo que escuchamos del programa que días que hablaban de que en estas temporadas se usaba mucho el buñuelo. Nosotros es más que todo para diciembre. Dicembrino son esos buñuelos, la natilla, el pandeyuca y el pandebono. Pero ahora, normalmente, en toda Colombia, las panaderías de las esquinas, en todas las panaderías lo conseguimos. Ya a diario. Eso es como el plan de cada día. Uno se siente en una cafetería, pide un café con leche. Y un buñuelo. Y un buñuelo. Dile que es aguda, prueba. No me va a dejar, no me va a dejar. Pero yo era... El doctor estaba esperando. Yo soy doliente de ese negocio. Ya saben, pueden seguir en Instagram las dos cuentas, pandeonos RD y antojitos colombianos. Y, obviamente, nuestra plataforma internacional, enlaces entre países RD y Global Guide NRD para todos los diferentes emprendimientos que hay acá en la República Dominicana. No solo hay gastronomía colombiana, gastronomía salvadoreña, guatemanteca, mexicana. Todos los rubros del mercado los apoyamos dentro de nuestra plataforma. A ver, miren, es que los tigres no van a descansar. Ya están pidiendo Instagram. ¿A por la fe? No, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es tu Instagram? ¿Tú tienes Instagram? Sí, el personal, aparezco como Paola Cruz Valencia. Ay, ¿me puedo tocar el celular? ¿Me puedo tocar el celular? No, no, no. Que voy a apuntar la cosa, claro. Pero, espérate, more. No, espérate, more. ¿Y el Instagram? ¿A dónde vamos? No, no, no. No, ¿qué? Yo iba a decir, bueno, yo me apunto. Ay, ay, ay. Ay, si te apuntas. ¿A dónde será? Paola, ¿qué? Paola, ¿qué? Paola Cruz Valencia. Dios mío, padre. Paola con alta y sin alta. Paola Cruz. Valencia. Ay, papá. Paola, tú tienes tus seguidores ya. Me van a subir los seguidores en el día de hoy, tú verás. Bueno, pues gracias de verdad, Paola, repite la información. No, perdóname. Ay, el Instagram de ella está. Perdóname, el Instagram de la señorita. El suyo. Claudia. ¿Cómo es? Claudia guión bajo los ha. Sí, pasé. Guión bajo para abajo. Déjenme ver lo que están subiendo a nivel de comedia. Pero ya siguieron el de pandeo, ¿no se rea de eso? No, no, no. Ellas están dando a los personales. Bueno. Vamos ahora, espérate. Dios mío. Repíteme, Claudia. Claudia barra baja. Ahora, Pepena, ¿te advertí o no te advertí que te iban a gustar los buñuelos? Profesor, usted es un vidente. Claudia lo sabe. Dios mío. Bueno. Ya lo saben. Ya lo saben. Bueno, déjame decirte. Claudia barra baja. Barra baja. Está privado el de ella. Está privado. Habrá eso ahí. Es como que en inglés le dicen underscore, ¿no? Exactamente, sí. Mira, mañana, señores, brinden el buñuelo. Mañana. Mañana, señores, mañana, ven, que fue premiado como locutor de noticias. Acuérdate que mañana es diabético. No lo tienes que ver. Ese es el diabético que más coge. Pero a mí tú me lo vas a decir. Increíble, señores. Los esperamos en San Bill del 6 al 8 para que nos acompañen. Estas amigas colombianas nos han traído unos buñuelos y quieren que usted lo pruebe, por favor. Una pregunta, pessoal. Yo se lo hace piernas por aquí porque está cargando bien. Está cargando bien. Está cargando bien. Pruebe un buñuelo de esos mañana. Buñuelo y pan de oro. No, no. Si tiene picante. Oye, después no vaya picante. No puedo comer picante. No. Baja el buñuelo. Baja el buñuelo. Eso es normal. Solo azúcar. Baja el buñuelo mañana. Randy, prueba esto. Prueba lo mañana. Vamos a brindar. Mira, a nuestros amigos venezolanos que están ahí. A los muchachos. Le vamos a brindar todo el mundo. Claro que sí. Bien fue. Eso es para ustedes. Para que compartan. Tenemos muchos colegas aquí que son venezolanos, colombianos. Pero mira, ¿verdad? Sí, Randy. ¿Cuál es la voz de la prueba? No, no. Claro que sí puedes escribir por Instagram y ella te lo entrega al instante. Es bueno que el maestro Mañán, que queremos mucho, nos diga qué le pareció el buñuelo, por favor. Oigan esa voz. ¡Ay, coño! ¡No! 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 ¡No!